Vamos a hacer una cercanía a lo que es los conceptos de Clean Architecture y de ahí vamos a pasar también a la parte de la Hexagonal Architecture. Pero primero, antes de hablar de la Hexagonal, tenemos que hablar de la Clean. Y es por algo, es un algo muy interesante. Y es que son una serie de conceptos realmente, son una serie de principios que todos tendríamos que tener bastante asimilados y estar familiarizados. Estos conceptos, como bien lo dice Uncle Bob, que es el creador de los mismos, dice, bueno, escuchame una cosa. La verdad, hay muchas ideas ahora mismo. Esas ideas vienen de la parte de la Hexagonal, de la parte de la Onion, de la parte de la Clean Architecture, de la parte de, etc. Hay muchas ideas, muchas filosofías, pero todos hacen lo mismo, que es separar concerns, separation of concerns. Que cada cosita está atomizada, tenga su propia lógica. Y tratamos de diferenciar y separar las cosas de una manera que podamos trabajar de una hora cómoda, que podemos escalar, podemos mantener. ¿Bien? Entonces, es así. Vamos a empezar con lo siguiente. Nosotros tenemos que identificar que la Clean Architecture, con una forma muy fácil de pensarlo, es que tenemos un dominio. Esto vamos a ponerle D. Luego vamos a tener la parte de Use Cases. Le vamos a poner una U. Luego vamos a tener también la parte de Adapters. Le vamos a poner una A. Y por último de todo, vamos a tener la parte externa, que le vamos a poner una E. ¿Bien? Entonces, ¿cómo hay que pensar esto? D. Representar dominio. Domain. Cuando hablamos de Domain, estamos hablando de lógica de negocios. ¿Y nos quedamos acá? No. También a esto le vamos a sumar lo que son entidades. ¿Bien? Más entidades. Ahí lo tenemos. ¿Y por qué hacemos esto? ¿Qué es esta lógica de negocios? ¿Qué es esto de entidades? Bueno. Es muy fácil. Yo le voy a mostrar una forma que es imposible equivocarse esto. Así nomás se los digo, ¿eh? Que es la forma que yo lo vengo explicando hace muchísimo tiempo y me encanta explicarlo. ¿Qué es esta? Cualquier cosa que sea un requerimiento el cual no depende de la tecnología estamos hablando que es lógica de negocios. ¿Bien? ¿Qué quiere decir esto? Si yo les digo que siempre digo este ejemplo ya sé que es muy repetitivo pero es muy fácil. Si yo digo que tengo una aplicación y la persona que se puede loguear y utilizar la aplicación o registrarse tiene que ser mayor de 18 años ¿Hay en algún lugar una parte técnica que me diga tiene que ser así porque si no la aplicación no funciona? No. No se ve limitado por la tecnología el requerimiento. Por lo cual es lógica de negocios. Es así de fácil, ¿eh? Es así de fácil. Y cuando esa lógica de negocios se aplica en más de un proyecto de una empresa estamos diciendo ahora que la lógica de negocios pasa a ser una lógica de organización una lógica organizacional. ¿Bien? Entonces ¿qué es una entidad? Son las diferentes justamente entidades que van a estar funcionando en nuestra aplicación. Una entidad sería usuario si es una aplicación bancaria banco ¿Ve? Un banco cualquier cosa que tenga que ver o que un decir en la lógica de negocios. ¿Bien? Que se ve referenciada ahí. Luego vamos a tener la siguiente que es la U que hablábamos que eran los use cases y los use cases no son más que los requerimientos que vienen por la lógica de aplicación. Entonces vamos a agarrar vamos a borrar use cases ya sabemos lo que es lo identificamos por la U y esto es lógica de aplicación. ¿Y cómo sabemos que es una lógica de aplicación? porque ahora sí vamos a estar limitados por la tecnología. ¿Ustedes sabían por ejemplo? A ver voy a hacer una consulta ¿Están atentos? ¿Están así? ¿Atentos a todo lo que les voy a decir? Porque se viene una pregunta a ver qué me dicen ¿Un mensaje de error en un formulario es lógica de negocios o lógica de aplicación? ¿Qué es gente? A ver lógica de negocios escriban 1 lógica de aplicación escriban 2 ¿Un mensaje de error es lógica de aplicación o es lógica de negocios? Se la están jugando mucho Bueno todos aquellos que respondieron lógica de aplicación mal no es lógica de aplicación ¿Qué restricción técnica nos dice a nosotros? Escuchen bien ¿Qué restricción técnica tenemos nosotros para decir wrong password? Ninguna ¿O no? El copy del mensaje de error no nos importa es lógica de negocios ¿Bien? Ahí está el problema Ahora el mensaje es lógica de negocios Si nosotros ahora nos vamos a cómo mostramos ese mensaje ahí ya estamos hablando de lógica de aplicación ¿Se entiende? ¿Y cómo sabemos esto? ¿Por qué? Que lo mostremos en mensaje en rojo que lo mostremos con un pop-up que lo mostremos con una alerta que lo mostremos con un tooltip que lo mostremos que la caja alrededor del input donde nosotros estamos escribiendo se ponga en rojo eso es lógica de aplicación porque es un use case ¿Bien? ¿Cómo lo voy a mostrar? Si se va a ver restricto por la tecnología por ejemplo UX Un regex sería lógica de negocios exactamente por ejemplo que un campo sí o sí tenga que ser un mail ¿Por qué? ¿Yo no podría poner por ejemplo input de tipo string y decir mete el mail ahí adentro? Sí No hay una restricción técnica que me dice esto tiene que ser mail ¿Bien? Es una restricción de negocios Entonces eso es lo que tenemos que tratar ¿Se entiende? De hacer estas diferenciaciones ¿Cómo vamos a saber de vuelta que es una lógica de aplicación? Porque la tecnología influye y no solamente porque la tecnología influye sino también porque si cambia algo va a haberse impactado ¿Sí? Si yo les digo por ejemplo tienen que hacer un register donde la persona que tenga mayor de 18 años sea la única que se puede loguear pero ese register tiene que tener un formulario mostrar los mensajes de error en formato de alertas perdón en mensaje rojo abajo del input y además de eso cuando aplicamos submit tiene que tirar un mensaje diciendo success ¿Bien? De todo eso ¿Qué es lo único que es la regla de negocio? ¿Qué van a decir los mensajes? Y que tiene que ser mayor de 18 años el usuario Ya está ¿Bien? Si tiene mail bueno también que sea un mail fantástico Pero todo lo otro tiene un impacto Todo lo otro si alguien va y cambia un use case en vez de una alerta digo de un mensaje en rojo ahora quiero un pop up Me rompiste todo prácticamente ¿No? Estamos teniendo un impacto sobre la lógica de aplicación ¿Bien? La lógica de aplicación si se va a ver impactada cuando cambia el use case La lógica de negocios ya viene la parte más importante pero terriblemente importante que se llama la regla de las dependencias ¿Si? Es o la regla del dominio mejor dicho perdón es que el dominio es intocable nada tiene que afectar del dominio nada sino que los use cases y lo demás todo tiene que dar soporte a que se pueda cumplir la lógica de negocios ¿Bien? Y ahí está la segunda funcionalidad tan bonita de la lógica de aplicación La lógica de aplicación no solamente va a dar justamente los use cases sino que también ojo con esto la lógica de aplicación va a acercar las entidades a la lógica de negocios Un usuario tiene que ser mayor de 18 ¿Se entiende? Acercamos la entidad usuario con el caso de uso mayor de 18 años ¿Si? Ojo con lo de servicio con todo eso no se metan tanto todavía Ustedes olvídense traten de que lo que yo les estoy diciendo ahora no tiene todavía implementación real son ideas son conceptos son justamente ideales ¿Si? Se podría decir son una serie de principios ahí está ¿Si? Olvídense de servicios de eso olvídense estamos hablando de ideales acá Ahora va a pasar algo van a ver que me voy a saltear un concepto ahora que es que nosotros vamos a necesitar igualmente cosas externas ¿No? ¿Qué es una cosa externa? Cualquier cosa que pueda cambiarse ¿Si? Totalmente un requerimiento perdón un recurso a mi me gusta decirle recursos es un recurso el cual nosotros es un recurso el cual nosotros estamos utilizando dentro de nuestra aplicación ¿Bien? pero que el día de mañana puede cambiar por ejemplo una API Call ojo con esto Movi ¿Eh? por ejemplo una API Call por ejemplo ahora no sé por qué se los digo además de eso ¿Bien? un recurso como yo les decía tiene que ser totalmente intercambiable tiene que ser algo que se pueda sacar poner sin ningún tipo de problemas ¿Ok? entonces este recurso también como bien lo dijimos es externo no es nuestro ¿Bien? no es nuestro puede ser por ejemplo un servicio externo no es nuestro entonces acá viene el problema ¿Cómo hacemos nosotros para que nuestro código sea mantenible y a la vez pueda comunicarse con el mundo exterior y que si el mundo exterior cambia por alguna razón mi aplicación no se ve impactada ahí viene el jueguito ¿Si? ahí viene el jueguito y la cosa linda de todo esto y es una gente se viene viene una de las capas que más les cuesta a todo el mundo que es la A la adapter ¿Bien? la famosa adapter ¿Y por qué les estoy diciendo esto? Porque generalmente nosotros lo que vamos a hacer ¿Si? es esto tiene como una lógica tiene como un sentido nosotros hacemos todo para que el dominio sea lo que no se pueda tocar y todo depende del dominio si nosotros vemos las cosas veríamos una flechita que sería algo y vamos a hacerlo con el color blanco si les parece que sería algo así ¿Y por qué es esta flechita? Porque el dominio no sabe lo que pasa en los casos de uso ¿Bien? El adapter no sabe perdón de vuelta el dominio no sabe lo de adapter el dominio no sabe de la parte externa les da igual les da totalmente igual entonces hay una flecha y esa flecha es porque hacia arriba va a ir la información ¿Si? ¿Y qué quiere decir de vuelta? que la flecha vaya hacia afuera que de afuera hacia adentro no tiene ni idea ¿Si? no tiene ni idea pero y ahí viene el problemita que todo el mundo no entiende es que el adapter si tiene doble flecha porque es justamente que se comunica con la parte de afuera y con la parte de adentro ¿Bien? ¿Se entiende? Se puede pensar si les gustaría porque mucha gente lo piensa así y no lo veo tan mal un middleware ¿Bien? Un famoso middleware es algo intermedio que va a adaptar las cosas de los dos lados ¿Alguien con menos de las experiencias aprenderá así? Sí actualmente y porque esto se aplica en muchas cosas yo lo aplico en la parte de react lo aplico en angular lo aplico en backend como ya lo van a ver un montón Entonces ahí me está diciendo ¿Es un mapper? No es solamente un mapper es un adaptador puedes hacer lo que quieras adentro hay mucha gente que hasta tiene lógica dentro de los adaptadores eso depende de uno como lo queramos hacer Entonces vamos a dar un ejemplo un ejemplo sería ustedes me dijeron una API bueno yo tengo acá una API ¿no? acá ahí está tengo una API esa API me va a otorgar una cierta información que puede ser no sé user ¿bien? me da datos de un usuario una base de datos puede ser tranquilamente una base de datos es algo externo de mi aplicación el día de mañana yo podría cambiar Mongo y lo podría cambiar por lo que se me cante por SQL o por lo que quiera ¿bien? entonces me da igual cómo está guardada la información esa información y listo eso es lo que a mí me importa de mi aplicación mi aplicación quiere los datos del usuario cómo esté guardada almacenada de esos usuarios me da igual entonces yo lo que voy a hacer es justamente decir si yo en mi repositorio tengo que un usuario se llama usuario nombre apellido pero en mi aplicación en mi aplicación entera esta parte de acá adentro ¿sí? mi aplicación entera yo esto digo que es user name y password estamos diciendo que tenemos cosas diferentes ¿no? por más que uno esté en español y otro esté en inglés y los dos sean lo mismo se escriben diferentes ya con que se escriben diferentes son cosas diferentes entonces ahí viene el concepto del adapter el adapter lo que va a hacer es si recibe una petición desde desde la aplicación hacia afuera se llama API bueno va a venir le pega a ese adapter ese adapter va a modificar la información de la aplicación para que la entidad externa lo pueda entender y así utilizar entonces yo te puedo decir yo quiero porque lo digamos que tenemos un API que es get user y ese get user utiliza la propiedad user y tú le tienes que pasar cuál es el user pero tu aplicación bien dice usuario por ejemplo vamos a hacer la contra dice usuario entonces tú tienes que mapear usuario a user le pegas al API con esa información la API te va a devolver user name password y eso lo vas a mapear y lo vas a transformar a usuario nombre apellido y todo funciona espectacular bien y ahora les voy a hacer una pregunta el frontend ¿dónde está dentro de todo esto? ¿qué es? dominio use case adapter parte externa ¿qué es el frontend? se va a dice externo ¿quién más? acá no dice presentador solamente quiero usar la capa la layer ojo se muera que todavía no estamos en hexágonos no hemos llegado a eso estamos en otra parte esto es clean architecture bien ok entonces alguien me dice adapter perfecto es externo y ya sé que todo el mundo les encanta el frontend les encanta angular les encanta react les encanta next les encanta todo esto pero gente somos algo que somos una basurita bien somos imprescindibles la verdad somos totalmente prescindibles mejor dicho nos pueden cambiar en cualquier momento si hoy el día de hoy usamos react o usamos angular o usamos svelte o usamos lo que queramos nadie depende de nosotros nosotros dependemos de todos bien por eso yo siempre digo no importa el framework que tú utilices o librería puedes llegar al mismo objetivo totalmente que es cumplir los objetivos de la lógica de negocios mientras cumplamos con los objetivos de la lógica de negocios estamos bien entonces por eso también les digo no sean frameworkers sean ingenieros sean desarrolladores bien no sean frameworkers piensen en las cosas no se queden en un solo framework hay muchos frameworks hay muchas librerías que pueden hacer exactamente lo mismo y lo hacen solamente que algunas según los requerimientos y recursos que nosotros dispongamos son mejores para eso que necesitamos y por ahí el día de hoy es fantástico usar Astro porque tenemos una aplicación que tiene unos requisitos de contenido muy estático y funciona espectacular obviamente podemos meter reactángulo a lo que ustedes quieran ¿no? genial pero por ahí el día de mañana tenemos una aplicación ultra robusta con buenos requisitos que ya están muy bien establecidos tenemos diseños tenemos todo tiene contenido muy dinámico angular fantástico angular ahora al revés tenemos una aplicación que tiene los requisitos muy dinámicos estamos todavía buscando nuestro nicho es una startup no sabemos lo que queremos estamos probando probando mucho prototipado por ahí angular no es lo mejor porque peca en ese sentido angular ¿no? es tan estructurado que nos puede tirar para atrás entonces vamos a react nos vamos a svelte nos vamos a otro tipo de tecnologías ¿se entiende? que nos dé esa mayor flexibilidad a consta de robustez entonces nosotros somos externos somos algo totalmente prescindible que nos pueden intercambiar en cualquier momento ¿sí? después de eso también otra cosa muy 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 importante es ¿dónde está un browser? ojo a lo que les acabo de decir ¿eh? ¿dónde está la web? ¿dónde está el browser? en estas capas ¿qué layer? gente a ver qué me dicen esto va a ser increíble ¿dónde está el browser? ahí me dice se va en adapter externo externo adaptate ok adapter externo 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 lógica de aplicación adapter adapter bueno hay una buena pelea entre adapter y externo y les voy a decir que los que dijeron externo esta vez sí bien hecho es externo el browser es totalmente externo ¿y cuál es el adapter? ¿quién me lo puede decir? ¿cómo nos comunicamos con los browsers? ¿con qué? algo que utilizan todos los días eso es lo peor de todo muy bien el DOM exactamente es el DOM ustedes bien el browser entiende javascript ustedes utilizan el DOM para manejar los templates de lo que se renderiza en el browser y también gracias a esto pueden hacer document.getElementById que esto que el otro se están comunicando a través de una API porque sí gente del DOM es una API para poder comunicarnos en este caso con el browser y nosotros de esta misma manera ¿sí? si el día de mañana ahí viene la gracia del adapter si el día de mañana la gente hermosísima bien que codifica todos estos browsers dice mira para hacer un document GetElementById vamos a cambiar toda la lógica a la miércoles vamos a tirar todo lo que está hecho y lo vamos a hacer de vuelta porque vimos que es totalmente es poco performante no me sirve no me funciona no me gusta vamos a hacerlo de otra manera genial ¿les impacta a ustedes? no no les impacta para nada porque ustedes van a seguir utilizando el adapter que es GetElementById ¿se entiende? ahí va la gracia ahí va la gracia la parte escalable la parte mantenible les da igual la otra parte a ustedes solamente les importa lo que llega a su aplicación y si hay algo que es distinto a lo que ustedes esperaban lo adaptan ahí viene la gracia ¿bien? ¿se entendió o no se entendió? nos vimos la otra parte a su aplicación la otra parte Gracias.